Muy buenas chavales, tremendo lo que ha pasado con Joaquín Pratt esta mañana en el programa de Ana Rosa Ha sido muy duro con Rocío Carrasco, ha mandado un gran zasca diría yo con dos frases demoledoras Ha dicho que Rocío Carrasco tiene que trabajar la displicencia con la que se refiere a familiares cercanos Hablando de que ha sido muy duro, sobre todo Rocío Carrasco tratando como ha tratado a Aurora Camila y a Rosa Benito Y también ha hablado de que cree que no está preparada para escuchar la crítica Que cuando uno habla tiene que estar preparado para que el otro hable Y que a lo mejor no siempre te hace gracia lo que tiene que decir Pero es lo que pasa cuando te subes a un pedestal, que te puedes caer desde muy arriba Es tremendo, yo me ha encantado de verdad, estaba esperando ya que Joaquín Pratt se mojase Yo creía de siempre que opinaba así, pero jamás pensé que iba a ser tan directo y tan duro Esto llega en el momento más oportuno cuando Gloria Camila se está abriendo para decir Lo que está sufriendo su familia por culpa de esta mujer y de su marido Y de verdad, las redes sociales han aplaudido profundamente lo dicho por Joaquín Rocío Carrasco ha emplazado al viernes para su respuesta a Gloria Camila Y sigue haciendo dinero y caja con todo este triste espectáculo ¿Vosotros qué? ¿Pensáis cómo acabará esto? Quiero que opinéis, que os mojéis dando vuestra sincera opinión de las palabras de Joaquín Pratt Darle like al vídeo, suscribiros para más noticias y directos que vayamos haciendo para ser avisados Y nos vemos en un próximo vídeo de lo de Juanjo Chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!